Yurik reaccionó a la reconciliación de Cristian Castro con Mariela Sánchez y lanzó un duro comentario, es controladora El novelista y el principio del resto de tu diversión comienza aquí No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video El cantante Cristian Castro ha vuelto a poner su vida sentimental en el centro de atención al revelar que ha decidido reconciliarse con su exnovia Mariela Sánchez Esto ha generado comentarios debido a su reciente separación a finales de marzo y su rápida aparición pública con otra mujer A quien presentó en redes sociales y acompañó en un viaje a Londres Una de las personas que ha expresado su sorpresa ante esta reconciliación es Yurik, amiga y colega de Castro Yurik comentó aventaneando que se enteró de la noticia por su seguidora y su primera impresión fue que el cantante no tiene llenadera Defiriéndose a su reputación de conquistador Yurik explicó que su preocupación principal radica en el hábito profesional ya que ha observado que Castro tiene a cambiar su personalidad cuando está en pareja Alejándose de las personas cercanas Tema que se preocupa principalmente en la relación con la gira que comparten Temiendo que él pueda cancelar para complacer a su novia Aunque personalmente no tiene ningún problema con Mariela Sánchez Sí ha percibido que su actitud es un tanto más renuente y que eso impacta en su colega Es más fuerte, colérica, controladora Expresó la verdadera persona respecto a lo que ha percibido de Mariela en las ocasiones que han compartido Como la última visita de la Argentina a México en la que Cristian dio un concierto junto a Yuri Aunque Yuri no tiene problemas personales con Mariela Sánchez Ha notado que su actitud es más reservada Lo que afecta la dinámica entre los colegas En contraste, Yuri mencionó que la exnovia de Castro, Inky Fulbert Tiene una personalidad más relajada y no intercede en la vida del cantante de la misma manera No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video Hasta pronto